¿Qué tal? Saludos a amigos ajedrecistas. Vamos a disfrutar hoy de una partida realmente espectacular que ya podría ser seria candidata a partida del año, jugada por Visyanan en el torneo de Wicansi en la cuarta ronda y se está enfrentando nada más y nada menos que a Levon Aronian, jugador que no necesita ninguna presentación más de 2.800 puntos de Elo y como os digo el campeón mundial, campeón del mundo de ajedrez, Visyanan, que conduce las piezas negras Vamos a analizar esta partida extraordinaria que ya podríamos, yo pasaría ya a denominarla como la inmortal de Anan porque la verdad es que esta partida hay que reconocer que ha sido realmente espectacular y que recuerda ajedrez de otro tiempo Bueno, la partida comenzó con la defensa eslava, esto es todo teoría, no hace falta comentar mucho 3, aquí las blancas disponen de otro tipo de jugadas que también da lugar a posiciones complicadas Aronian hace su preferida, la jugada de 3, que la suele hacer en esta posición, incluso a veces la juega antes Caballo de 7, alfil de 3, aquí Anan aprovecha para comer en c4, ya que las blancas han sacado su alfil y expandirse por el flanco de dama, esto es teoría normal, alfil de 6, también existen otras jugadas del tipo de alfil de 7 pero bueno, esto es teoría, los dos desarrollan sus piezas de forma lógica aquí el plan de las negras es bien sencillo, intentar jugar a6, c5 y liberar su posición Por parte de Aronian tenemos la jugada a3, una jugada muy lógica, que lo que pretende es, una de las ideas es hacer b4 e impedir que las negras se liberen con c5 Eso en principio jugó Anan, torre c8 y aquí Aronian jugó la muy lógica jugada caballo g5 ¿Cuál es la idea de esa jugada? Sencillamente que después de h6, caballo e4, las blancas centralizan piezas, centralizan su caballo y al estar atacando el alfil de d6, ganan un tiempo y consiguen una posición ligeramente favorable Esa es la idea de caballo g5, si h6 Deciros que recientemente en una partida de Topalov, este jugó con piezas blancas b4 y en apariencia las negras están condenadas y no pueden hacer c5 pero sorprendieron a Topalov con la jugada c5 y recuerdo que después de peón por, se llegó a esta posición aquí las negras entregaron pieza entregaron pieza y tienen diversas amenazas de este estilo y además el caballo de c3, como veis, está suelto debido a la clavada Creo que, no sé si jugó Topalov f4 y después de caballo d5, las negras jugaron dama c7, la torre vino a c8 y el total que recuperaron en el caballo de c3 y quedaron con buena posición Evidentemente, es obvio decir que todo esto lo conocía Aronian y Anan, evidentemente y jugó caballo g5 que en apariencia es una jugada más sana En este momento sorprende Anan con la jugada activa, hiperactiva c5 Se olvida de que le están amenazando el peón de h7 y lo que hace es activar sus piezas activa su alfil blanco, activa su torre porque luego cuando cambien de 4, su torre también quedará activada y molestando a la dama de c2 Así es que una jugada novedosa por parte de Anan que parece que sorprendió a, en este caso, a Levon Aronian que comió en h7 Otra jugada posible es alfil por h7, rey h8 y aquí las negras, por ejemplo entre otras jugadas se están amenazando alfil por h2 rey por h2 el caballo viene a g4 dando jaque y después recuperan con la dama el caballo de g5 que estaría suelto Eso sería otra posibilidad que podría haber utilizado Aronian Sin embargo, él come en h7 Jugada lógica, está amenazando la torre además se ha comido un peón y aquí Anan sigue de forma muy agresiva caballo g4 con la evidente idea dama h4 poniendo en graves problemas a el rey de las blancas En este momento Aronian jugó f4 prácticamente sin pensar mucho y la idea de esta jugada evidente es taponar el alfil negro y además si las negras juegan dama h4 al hacer g3 la dama ha defendido h2 con lo cual pararían el ataque de las negras Esa es la idea de f4 Otras jugadas por ejemplo h3 pero parece que después de jaque y dama h4 las blancas están en gravísimos problemas debido a la amenaza de dama por h3 Vamos a suponer f3 y aquí pienso que por ejemplo si las negras retiran su alfil a d6 a b8 por ejemplo su ataque parece imparable Así es que aquí no jugó h3 Aronian y si jugó f4 para evitar la perdón entrada Aquí tranquilamente Aronian come en d4 como os he dicho para abrir su columna de c y Aronian recupera Una posible variante podría ser también comerse la torre Es evidente que puede comerse la torre Aquí hay diversas jugadas pero bueno una para que veáis la espectacularidad de la posición Por ejemplo esta sería una variante y aquí disponen las las negras de la espectacular caballo c5 que lo que amenaza es entrar con la dama en d4 por ejemplo y una variante sería si se come en el caballo pues por ejemplo jaque rey h1 y dama h4 las blancas pueden abandonar ante la amenaza de mate El peón dg no se puede mover porque está clavado por el alfil y es lo que resultaría si h3 esto es mate en una jugada eso es una posible variante si en este caso Aronian se hubiera decidido por comer la torre recuperó en d4 que parece la jugada lógica y aquí Anand se sacó una jugada de las parece que tiene múltiples parece que tiene dama h4 parece que tiene otro tipo de jugadas y aquí se sacó la espectacular no sé qué adjetivo ponerle jugada alfil c5 una jugada increíble aquí ya entramos en la senda de la hipótesis porque no sabemos si esta jugada ya la tenía estudiada en sus análisis caseros o surgió en la partida aparte de eso hay que reconocer que es una jugada realmente yo creo que con esta jugada Aronian aquí ya quedó completamente sorprendido jugó alfil d2 que parece lógica porque amenaza el caballo sigue amenazado el alfil sigue amenazada la torre y aquí el tema es que si peón por alfil Anand simplemente iba a jugar caballo por c5 está amenazando el el alfil d3 y sobre todo está amenazando las entradas de la dama en d4 vamos a poner un ejemplo caballo por torre jaque rey mueve y caballo por d3 y las las negras están tienen una posición ganadora con jugadas tan simples del estilo de caballo f2 jaque así es que aquí Aronian recuerdo nuevamente un jugador de más de 2800 aquí se ve desarbolado por esta jugada alfil c5 hay que o hay que ser muy bueno o hay que ser el campeón mundial o hay que tenerlo estudiado para poder hacer una jugada del estilo de alfil c5 aquí jugó Aronian alfil e2 que también parece que compromete porque bueno parece que las negras pueden comer en d4 rey h1 y jugadas como dama h4 pero parece ser que comiendo g4 se solucionan los problemas de las blancas así es que con esta jugada parece que Aronian digamos que se se liberaría pero aquí si la jugada se alfil c5 fue espectacular que decir de la jugada que hizo Anan caballo de d7 a e5 esta jugada estas dos o tres jugadas son las que hacen entrar esta partida en mi opinión en la leyenda de partidas inmortales que jugada un caballo de 5 la idea es que evidentemente el caballo digamos que queda defendido pero pone otra pieza más amenazada si ya tenía amenazada la torre de f8 el alfil de c5 ahora pone una nueva pieza más digamos voluntariamente amenazada la idea vamos a poner la más sencilla es que si peón por caballo dama por peón el rey viene h1 y remata la partida brillantemente con dama g1 y el conocido mate de la coz así es que esta jugada ya hace esta partida imborrable caballo de 5 y amenaza pues entre otras cosas evidentemente si caballo por torre siguen con la misma con la misma variante de jaque en d4 y el mate el mate de la coz y aquí por ejemplo vamos a suponer que si se come en este alfil pues podríamos tener jaque rey mueve jaque aquí las blancas deben comerse el caballo porque si rey g1 sigue el mismo mate de antes el mate de la coz y aquí están indefensas ante el mate de g2 tanto sea del alfil por g2 dama por g2 incluso dama e1 que también llevaría al mate así es que estas variantes espectaculares aquí quedó totalmente desarbolado el levo naronian después de caballo e5 y se decidió por comer en g4 que en un principio parece el mal menos siguió a nan alfil por g4 y caballo por g4 con la mortal amenaza de dama h4 aquí aronian comeo la torre y uno podría decirse bueno y después de dama h4 que parece parecería que aquí las las negras van a dar mate pero lamentablemente si dama h4 se encuentra con la no menos sorprendente dama h7 jaque y cambian piezas con lo cual las negras tienen buena posición pero no es lo que estaba buscando a nan y aquí siguiendo la trayectoria de jugadas espectaculares y en mi opinión ya imborrables para el ajedrez sigue a nan con la no menos espectacular no sé cuál es más espectacular de todas f5 está perdiendo una torre hace f5 para evitar precisamente que la dama entre en h7 cambiando piezas y está amenazando nada más y nada menos que la mortal dama h4 esta jugada para mí como os digo ya es realmente histórica no menos que las otras alfil c5 y caballo de a5 lo que hacen de esta partida candidata sería candidata a partida del año aquí jugó aronian única caballo g6 porque defiende la entrada de la dama h4 no hay más y dama f6 aquí recordamos que anan el campeón mundial en este momento tiene torre de menos tiene dama torre y 3 piezas y aronian tiene dama 2 torres y 3 piezas lo único es que anan está amenazando dama por caballo y la dama viene h5 por ejemplo y el mate es imparable aquí jugó h3 aronian parece parecía en un principio que con caballo e5 se podrían evitar todos todos los problemas porque si cambian en e5 al final las blancas se salvan pero aquí de nuevo otra mega espectacular jugada caballo por h2 decide la partida es evidente que si rey por h2 las negras dan mate en una y si no comen en h2 siguen igualmente perdidas por las amenazas de caballo por torre y sobre todo de que la dama entre por la columna de h así es que increíble partida tuvo que jugar aronian h3 única dama por dama por caballo y dama e2 esta jugada no es posible porque las negras tienen jaque mate en en una jugada y aquí aronian jugó dama e2 aquí juega dama h5 visi visi aronian juega dama h5 una jugada muy muy buena la amenaza es dama por h3 ni más ni menos nuevamente ya que el alfil clava al peón de g2 y aquí por ejemplo si si aronian juega dama por rey h7 y es imparable la entrada de la dama en h3 vamos a poner un ejemplo caballo de 5 que lo que hace es taponar la la gran diagonal y aquí pienso que simplemente con torre de 8 las blancas aronian en este caso debe abandonar la partida así es que no comió n6 sino que jugó dama d3 parece ser que disponía de de torre f3 entrando en un en un final en un final bastante bastante perdido por ejemplo pues pues alfil por torre dar un jaque y aquí cambiar cambiar dama por ejemplo y jugar o caballo d3 con gran ventaja o la simple alfil por c3 con un final ganado eso entre otras entre otras posibilidades evidentemente aronian no quería sufrir ese final es evidente que estos jugadores ya esto ya lo saben y aquí aronian jugó dama d3 para defender el mate de dama h3 y lo cual permite un remate super espectacular con la jugada alfil e3 otra bomba que lo único que hace es poner un tapón a h3 y es evidente que si alfil por las negras dan jaque seguido de jaque mate así es que esta partida ha sido realmente espectacular de las que apenas se ven o sea ya estas partidas ya no se ven sobre todo a la elite mundial donde está todo estudiado al milímetro los jugadores tienen análisis caseros hasta la jugada 40 donde llegan a posiciones igualadas y raramente se da en este tipo de partidas y es que esta jugada ahí está perdón esta partida seguro que os ha gustado podéis compartir el vídeo en esta partida que la conozca todo el mundo porque realmente ha sido una partida de las que no quedan de las que no son indiferentes así es que espero que os haya gustado el análisis de la partida inmortal de Visi Anan de la partida